¡Qué grato queridos amigos, encontrarnos una vez más a través de Nuevo Tiempo, La Señal de Esperanza! Y como cada día les ofrecemos la oportunidad y también nos ofrecemos a nosotros, Dios mediante, esta oportunidad de buscar la Palabra de Dios, encontrar el consejo inspirado del Espíritu de profecía. Y lo hacemos junto al Pastor Bruno Razo, con quien compartimos estos momentos agradables y les presentamos también este momento, este consejo, basado en un capítulo por día de la Palabra de Dios. Gracias Pastor Eber, gracias porque tenemos un nuevo capítulo, Hechos, capítulo 14. Gracias porque tenemos los amigos de siempre, tal vez nuevos amigos, para acompañarnos y compartir juntos esta caminata por las páginas de la Biblia, por los escritos de Elena de Juay, por esos temas espirituales y las lecciones que podemos aplicar a nuestra vida, sobresalientes de cada capítulo de la Biblia. Así que si les parece bien, y si te parece bien, vamos a nuestros temas de hoy. Justamente, hemos elegido dos temas muy interesantes. Hemos visto ayer que comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo y va viajando por diferentes ciudades del Asia Menor. Finalmente, aquí en el capítulo 14 pasa por una ciudad llamada Iconio y luego llega a una ciudad llamada Listra. Había un hombre que tenía problemas, era lisiado, era cojo de nacimiento y de pronto, con el poder de Dios que Dios le había concedido a Pablo, le sanan su dolencia. La gente de Listra inmediatamente quiere hacer un festival de adoración, traen toros, guirnaldas y quieren adorar a Pablo y a su compañero, a Bernabé. Y entonces, Pablo reacciona y dice, no, no, no podemos permitir. Y él trata de hacerlos ver que el único que da las bendiciones es Dios y él le dice, un momentito, es el Señor. Él nos da las lluvias del cielo, nos da tiempos fructíferos, nos llena de sustento. Ahí en el versículo 17, de alegría en nuestros corazones. Él quiere enfocarse en las bendiciones, el real origen, mejor dicho, de las bendiciones es Dios. No hay otra cosa. Por eso le dice, ustedes no pueden adorarnos a nosotros, nosotros somos simples mensajeros. Un poquito acerca de las bendiciones, ¿qué pasaría si el Señor no nos diera sus bendiciones diarias o decidiera simplemente quitarnos? Sabes que tu pregunta es muy importante porque algunos piensan que se arreglan solos. ¿Será que podríamos arreglarnos solos? En el libro, en los lugares celestiales, página 305 leemos, el Señor está siempre conferiendo sus bendiciones y mercedes sobre los hombres. Si nos quitara esos dones, pereceríamos. Así que aún aquel que no cree, recibe las bendiciones. Porque la vida solo es posible por las bendiciones que Dios otorga. Amplimos un poco más. Cada momento tiene presente a su familia humana. Hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Él nos da lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es Dios quien da a los hombres el poder para obtener riquezas. El pensamiento ágil y penetrante, la habilidad de planear y ejecutar, son de Él. Él es quien nos bendice con salud. Abre caminos para que obtengamos medios para el diligente uso de nuestras facultades. Y nos dice una parte del dinero que hemos permitido que ganéis es mío. Ponedlo en la tesorería, en diezmos, en dádivas y ofrendas, para que haya alimento en mi casa, para que allí pueda servir para sostener a los que llevan el Evangelio de mi gracia al mundo. Quiere decir que, creamos o no creamos, la vida es sostenida, es mantenida. No, no, es mi esfuerzo, sí. Pero es tu esfuerzo con un cuerpo, una vida y una salud que tenemos gracias a Dios. Y un tiempo que tenemos gracias a Dios. Y lo que obtuviste en el ejercicio de tus estudios, tu profesión, es con una inteligencia, una mente. ¿Y quién nos hizo así? Con capacidad para razonar, para elegir, para actuar, para luchar. O sea que la vida se sostiene literalmente. No es una expresión simbólica o poética. La vida se sostiene. ¿Qué haces tú para que salga el sol? Nada. Y podríamos vivir si el sol no sale. Cosas así. Ah, la gente, yo desperté de nuevo esta mañana. Desperté, o sea, Dios me despertó. Yo podría no despertar más. O sea, cada momento, cada latido de corazón es gracias a Dios. O sea, negarlo no nos hace sabios. Pero reconocerlo nos hace ser agradecidos. Qué bueno. Ustedes ven, amigos, es importante reconocer a Dios. El aire que respiramos, el agua, todas las cosas y la belleza de la naturaleza son ofrecidas de manera muy generosa por nuestro Dios. Pero avancemos un poco más en este capítulo 14 del libro de los Hechos. En el versículo 22 encontramos allí que se está queriendo confirmar el ánimo de los discípulos porque parece que estaban desanimándose un poco. Y entonces empiezan a exhortarles en la fe diciéndoles que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y esta frase, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ha sido tergiversado. Algunos a través de la historia han enseñado que para ser un buen cristiano tienes que sufrir y que es prácticamente una obligación o es obligatorio sufrir. Ahora, es evidente que Dios no nos va a eliminar todos los obstáculos del camino. ¿Qué nos dice Elena Huayda al respecto? En el libro Los Lugares Celestiales, página 270, leemos, el cristianismo no promete exención del dolor. ¿La Biblia tampoco? Claro. El Salmo dice, muchas son las aflicciones del justo. El justo también se aflige. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se necesita fe, una fe confiada y vigorosa que crea que Dios no conducirá a sus hijos. O sea, ninguna tentación mayor que la que pueden soportar. Lo que una fe tal tiene poder para hacerlo, dice Pablo en su carta a los hebreos. O sea, nosotros necesitamos entender que Dios no planeó el dolor y que el que confía en Dios no está libre de dolor. Pablo confiaba en Dios y tuvo que enfrentar decenas de dificultades. Jesús tuvo que enfrentar el dolor. Juan tuvo que enfrentar el dolor. El propio Pedro. El propio Pedro. O sea, que el creyente también enfrenta un mundo bajo el dominio del dolor porque Dios no planificó el mundo así como está. Elena de Juay también. O sea, es que en un momento estaba tan enferma que por milagro de Dios, lo único que no le dolía era desde los dedos hasta el codo. Y ella en lugar de quejarse porque le dolía al resto, dice, pero gracias a Dios, dice, el Salvador me sostiene y todavía puedo seguir escribiendo. O sea, enfrentamos dificultades, pero con el Señor se las enfrenta diferente. Me gustaría resaltar la frase de la cita que nos mencionó. Dice, se necesita una fe. Se necesita fe. Y luego dice, ¿qué tipo de fe? Una fe confiada y vigorosa. Subrayo, vigorosa. Quiere decir que la fe se puede reforzar, se puede hacer crecer, se la puede fortalecer. Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Hubo alguien que se encontró con Jesús y Jesús lo desafió a creer. ¿Y qué le dijo? Le dijo, creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Fíjate, sí. ¿Cree o no cree? No está diciendo, creo, pero es poco, tengo que creer más. O sea, nosotros tenemos que tener la fe de un niño. ¿Cómo es la fe de un niño? Es pura. No objeta. Confiada. Es simple. El papá dijo, es así. Nosotros a veces queremos una ayudita para la fe. No es tan pura. Está mezclada con otras cosas. Por eso la fe se la ejercita. La fe es un don de Dios. Pero la ejercitamos con la palabra y enfrentando las pruebas y dificultades de la vida. Gracias, Pastor. Amigos, tenemos un breve espacio donde queremos compartir algunos consejos y enseguida volvemos. Hola. Una de las citas más conocidas de la escritora Elena G. de White se encuentra en el libro La Educación. Y quiero compartirla hoy contigo. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Esta y otras citas más puedes encontrarlos en este libro maravilloso titulado La Educación. Y puede ser parte de tu biblioteca personal. No te lo puedes perder. Adquiérelo de la aplicación del App Store o del Play Store buscándolo como Elena G. de White. Gracias, amigos. Estamos en sintonía de Nuevo Tiempo, Señal de Esperanza, su programa Creer en sus Profetas. Ya estamos para culminar, pero no sin antes ofrecerles algunos consejos más que nos ayudan a todos a fortalecer nuestra vida cristiana. Suelo recordar la declaración del apóstol cuando escribió a los hebreos y decía que sin fe es imposible agradar a Dios porque los que se acercan a Él tienen que creer que Él existe. Y podemos acercarnos a Dios con una fe pequeña, con una fe vacilante o sin fe y pedirle que Él nos bendiga en nuestra incredulidad. Y Él, a través de su palabra y sus promesas, nos permitirá crecer y desarrollar en esa experiencia de fe. Ahora vamos a orar. Señor, está claro que nuestra fe no es lo tan vigorosa como podría o debería ser. Danos fuerzas para ser más confiados en tu palabra, más dependientes de tus promesas, más consecuentes con los contenidos que tienes para nuestra vida. Danos fuerzas para enfrentar dificultades, preguntas, vacíos, heridas y danos la seguridad de que en tu abrazo podemos tener salud como así también salvación. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido CREED en sus profetas del día de hoy. Nos despedimos solo brevemente porque tenemos la esperanza y la promesa que Dios mediante nos encontraremos el día de mañana en la programación de Nuevo Tiempo, La Señal de Esperanza. La Señal de Esperanza La Señal de Esperanza Gracias.